En el Estado existe un manejo equivocado en cuanto a la pandemia del coronavirus, dijo el diputado liberal Jimmy Blandón este martes en la Asamblea Nacional, en donde se aglomeran más de 90 diputados. Se les ha salido de las manos los manejos que las prácticas venían desarrollando a partir del año 2007 que llegaron al poder, y ahora lo que están haciendo es un manejo equivocado, total. Deberían de llevar a cabo las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y otros organismos, y además las experiencias que se vienen dando a partir de lo que ha venido pasando en otros países, desarrollados que tienen unas economías potentes que pudieron haber enfrentado la crisis, y que nos queda bien claro que no es un tema económico para la solución de esta pandemia, sino que es un problema de tomar las medidas que se vienen recomendando. Muy mal hechos por parte del gobierno, los informes que da el Ministerio de Salud, poco creíbles, hay mucha incertidumbre en la población. A mí me parece que a la medida que fueran más razonables o más creíbles los informes que presentan, habría un poco más de tranquilidad en la población. Por su parte, al diputado del Frente Sandinista Andrés Zamora, le correspondió dar lectura a algunas recomendaciones para evitar la pandemia, que según cifras oficiales ya ha cobrado tres vidas en nuestro país. En Centroamérica y República Dominicana, al día 27, teníamos 14.284 casos confirmados y 544 muertos. Nuestro país, al día de ayer, 13 casos y 3 muertos, siendo confirmado el primer caso el 18 de marzo de este año. Debemos continuar con estos mensajes claves. Uno, continuar con el hábito de lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón, al menos por 20 segundos, indicado antes de comer, después de ir al baño, al llegar a la casa y cuando nos enfermamos por diarrea, cuadro respiratorio y cualquier enfermedad. Dos, uso de alcohol gel en los lugares donde no nos podamos lavarnos las manos. Tres, cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo o con el antebrazo o el ángulo interno del codo para no contaminarse las manos y no rociar los demás con gotitas de secreción y de esa manera proteger a los miembros de la familia, compañeros de trabajo, de estudio y las personas en general. Para Noticias 12, Castalia Zapata.